Desanime porque pues todo pasa por un propósito. Créeme que si me duele, me duele lo que me ha dicho. Llore hombre. Sería buena para que usted te desahogue. ¿Sí o no? Para que saque todo eso. Porque si no le vas a caer con eso y mala onda. ¿Qué opinas daña Betty? ¿Es cierto? A mí me ha pasado eso también. Ahorita él fue el que vino a hacer pedazos. A mí me ha pasado, ay Dios. Ahora me ha emocionado. ¿Usted también ha encontrado cosas? A ver, a tu abuela. Ya mejor le pone el freno de mano porque si no... Si no uno cuando cae enamorado de una persona pues... No, es bueno que llore porque si no... Hasta ahogaste de una vez. Que le grite. Que le pegue a tú, a Robinson. Que te pegue a vos porque es una mujer que también la rechazaste una vez. Pero obviamente porque vos ya no estás disponible. Ya estás en ocupación. Semi nuevo obviamente. No, no, semi nuevo no pero ya estás como en ocupación. Si, de fuera de servicio. Es cierto. A eso es a lo que me refiero. A la gente que vos estás socao pues. O sea, me llega. Socao. Así como a Marvin el Chapin quieto lo dejaron allá. Marvincito. 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 ¿Qué onda va? Mira a Marvin. Está herido. Derrotado. Sin cariño me has dejado. Llorando ahora. Llorando ahora. Pues chicas no, te miras caleado. Por qué? Porque está limpio y ya pintamos. Ay. ¿Por qué vas a ir a grabar Marvin? Si está lo bueno. Es que martes porque para que vean cómo es ese. Relaja, mira cómo está allá. Si miren cómo queda mi ilusión. Ese es más cállate. Es difícil. Va a ser para mí. Llorando ahora. Llorando. 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 Hasta Marvincito por la culpa de ese güey. Aprendí yo que yo no llamo por una mujer. No, Darabu. Karina. Sara. Solo por una vez. Kaylee. No, pero así sinceramente yo he visto llorar más a Marvincito por la Karina. No, por la Sara. No, por la Karina. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo había visto llorar así como llora ese día. Tu máquina. Ah, porque vos no estabas trabajando cuando llorabas. Hasta a mí me dio como que gana llorar y acompañarnos. ¿Verdad? Verdad que le ganas de una cosa. Ajá. Lo que pasa es que se ve cuando la persona llora de corazón. Y Marvincito ese día. Tu máquina. Pero duele. Duele que la persona lo deja tirado a uno. Como duele. Ay Dios. Como duele el corazón. Esto. Esta es la última. Ahorita pongo, dame un beso y dime. Ay Dios. La Nora empieza a luchar. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. No, porque quería herir los sentimientos de la pobre Nora. Yo respeto su dolor. Aquí está la bocita. Solo para. Solo para. Solo para. Solo para. Yo siempre he conocido a la Nora Recia. Pero mira, veo que se me está sorrando. Caio. Es que hoy la romaron, Verde. Hoy la romaron, Verde. Hoy la romaron, Verde. Sí, caio en. Por lo mismo. Vaya tu señora. Canta. Canta, no. Canta, no. Canta, no. Canta, no. Vamos a pausar y la vamos a poner a Verde para que se inspire la calma. No, no. No la vas a cantar. En karaoke. Canta, no. 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 Cantemos a la muchacha. Yo quisiera cantar un cambio y tengo hambre. Nora, no te permiso que le cantemos una canción. No hay fuerza. Yo no quería, pero esa me encanta a mí. Es como una tilapia así frita. Esta es la última. Y nos vamos. Verde. Estás tirando la camisa, Verde. Estás tirando la playera. Mira, Verde. Estás tirando la camisa. Ya te deja también. Agarra la camisa. No, porque si lo hace él, él pierde mucho. Sí, sí. Verde a un amigo que lo va a apoyar cuando él... So, que la Nora. Llega. Griste, si quiere. Él sí te tocó hasta los hilos. Sí, no. Si yo miro que así. No, hombre, es que la Nora no es así, wey. Pero hoy sí, últimamente. Se enamoró. Se enamoró. Se enamoró. Se me está yendo. Por eso Marvy Gachapiña no se enamora. Ah, Marvy Gachapiña nunca va a volver a querer así a una mujer. No, si tiene una letra, tiene una chola ahí de la carina. Puede ser de la carina o... No, pero sí, sinceramente, así como lo miras, todos sí se gaman, wey. Yo los miro cada rato pegadito, wey. Es que la labia existe, wey. Eran. No creo. No, no, no. No, no. Ay, Dios mío. Vos, Cheche, también te miras triste. ¿Qué onda? O la cruz. A cheche, les duele la lágrima de la nueva. Como es carnala, wey, wey. Todos tan tristes. Estábamos viendo la cruz. ¿Ya estuvo ahí a llorar? ¿Ya estuvo ahí? Sí, mira, los ojos estuvo brillosos. ¿Lo tiene? Solapala, hombre. Con solalas. Solapala. Si la abrazan más para llorar a la mujer. Abraza, doña Betty. No, es cierto. Si la abrazan más llora. Ajá. Puede gritar. Si la abrazan más, entonces no era... a protala mejor. ¿Qué haces con pisaje aquí en Javelin? No hay tantos hijos de puta que hay aquí. Tantos chiles que pegués y regados. Lo que pasa es que se parecía mucho Michael. ¿Cómo era la hora? ¿Este es Michael? ¿Lloramos? No, Michael. No sé qué. Y ahora es por puta. Michael, mi casero. Vamos, Nora. Aquí hay uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Que puede, no se aferre. Bueno, es bastante. Seguido, voy a llorar, voy a sufrir, pero... Mucho día nada más. Va a ser por algo bueno. Pero no debería de tomar porque si no, peor va a ser. No va a tomar. Va a volver a lo mismo. Con los cuatazos que somos aquí, Michael, y yo de usted, prométanos que no, no va a tomar. Puta. Lo que pasa es que nosotros le queremos ver un bien. Recuerdese que cuando usted anda con nosotros, nosotros no le hacemos pasar malos ratos. Siempre la contentamos entre todos como grupo. Pensamos con ella, no la hacemos, o sea... No la hacemos de menos aquí. No la hacemos de menos. Nadie en este hace de menos acá. Acá con todos bromeamos, hasta con usted he bromeado. Bueno, adelante voy a andar todos los días con un pie para no sentirme sola. Para que así, pues... Se despegue la mente. Se distraiga y olvide todo eso, lo que ya pasó. Sí, porque me quedo en la casa sola y... Se vuelve a caer en depresión, a recorrer todo y vuelve a lo mismo. Ya no me compro siempre, lo menos. Pero aún con nosotros... Esa es la manera de salir, a distraer, a refrescar. Nunca se va a borrar. Ah, sí, que era como... Sí, siempre está el cuaderno... Montones de letras ahí, por eso nunca se borra uno. Siempre está uno, 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 ve. Pero ya con el tiempo, ya... Una vez que haya mal que lo estiman a uno, usted. Pero ya con el tiempo, ya se va... Dejando y más lo que ella está viendo y lo que... Con lo que le está pagando, pues. Cosa de que... Yo siempre... Siempre he tenido yo esa desdicha de que cada hombre que me he enamorado... Que yo... Mis parejas, pues. Mi primer marido... Me traicionó con otra mujer. El segundo también. Ahorita con este igual. Estamos pandas. ¿Es cierto? Estamos pandas para... Pero no es pandas, que ustedes cogen un hombre que no le... Sí, porque no todos somos iguales. No todos somos iguales. Usted escoge un hombre, no escoge día más que todo. ¿Sabes qué hiciera yo? ¿Qué? Yo quisiera tener mis puetes. Ni para mí, ni para otro. Ahí venden en hacienda. Ahí venden paquetillos. Paquetillos. ¿Pero qué? ¿Quiere festejar o qué? Porque le va a tirar puetes y obviamente... ¿Quiere festejar o qué? O sea, porque anda con la otra mujer. ¿Eso quiere decir usted? De que ya no anda con él, que le estaba engañando últimamente. O sea, lo que quiere es felicidad. Lo que se refiere a doña Betty es comprar un arma. No. O sea, tal vez... No. Es que me cae más que cuando... A veces que le engañan a uno. Y usted dice que... Yo no ando con ella. Yo no ando con ella. ¿Y por qué no aclaran las cosas? Porque le deciden la verdad como hombre. Que quiere comprar un cuete para ni uno ni otro. Es que no aclaran las cosas. Es cierto, doña Betty. Lo que pasa es que... Tu mamá fue que encontró esa patada. Ayer ni sentí. Yo la vi a dejar. Ayer la vi a dejar. Ayer la vi a dejar. Ayer la vi a dejar. En la casa me empezó a contar doña Betty. Que como cayó. Digo. Decía doña Betty. ¡Pum! Yo cuando caí yo sentí que... Ya me mataron. Aquí tengo una chubola. Yo quiero mirar. ¿Qué? 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 No se vean piedras. Yo caí en el carro. Pero viste que Marvin no se pudo defender. Porque quedó de manos atado. Porque cuando doña Betty se puso en medio. No me pasa eso. Yo quería ver a este güey. Porque sé que Marvin es... Pilas también para los cuentazos. Es bueno para los mamellados. Es bueno. ¿Sabes por qué? Porque una vez salió a pelear con uno. De una patada y lo hizo bajado. Mi huevo no es cualquier babosa. Sí. Cayó el tipo. Pero si doña Betty decía que... Cuando cayó sentía que ya me mataron. Ya me mataron. Calor güey. ¿Qué? Solo su pensamiento corría. Esto cuando vio pasar a Checha dijo. Ajá. Pues fue cuando ya ni se acordó. Porque el golpe fue que la dejó. Sí. Las piedras. Hay un chindum. Ahí en el circuito ahí. El de la vuelta arriba adentro ahí. Atrás del... Ahí atrás de la plancha. Ahí atrás del salón. Ajá. Pasan ahí a un embajo así quebrada. De punta. Pero si siente un chindum de ahí. ¿Eh? Siente un chindum de ahí. Tu de aquí me vuelo. Marvin ¿A qué hora se vinieron de la cruza güey? Cuando nos venimos ver. Un ratito se vino. Se viniste vos. Yo no. Ah. Sí es cierto. Ustedes se vinieron primero. Nosotros les dijimos. O sea que nosotros estábamos ahí acompañando a Marvin. ¿Vas tú? Y me dijo. Marvin ¿Para dónde vas güey? Para la casa. Te hago sueño. Le dije. Acabas tú así invitó unos tacos. Entonces fuimos a comprar. Pero ahí no los vi. Vaya. Porque cuando venía. Vaya. 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 Marcos. ¿Sabes qué? ¿Qué se va a hacer? Dijo en este caso. Pues vamos a pasar a retirarnos. Vamos a darle pues su momento a la Nora. ¿Vamos a hacer caso? Porque si ella quiere llorar y tal. Pues ya. Vamos. Pues entonces. Así es Marcos. Ya sabías que la fuente confiable acá se describe. No. Pero. Yo aquí. Yo aquí voy con la Karina. Aquí vamos a hablar con ella un ratito. No hombre. Pero. Pero mira. Pero ustedes no saben de la Karina. Que es toda una heroína. No es que la están formando. Porque yo pues. Porque siempre la gente. Bueno. Me ha pasado de que dicen. Que porque yo hablo pues. O sea. Tengo como un interés. O me gusta. O nada. Nada que ver. Aquí les soy sincero. Realmente. Este Karina. Pues lo que. Lo que les digo es. Que es una mujer. De que. De esas. De que pues. Si ella. Ella más que todo. Tiene algo. Pues lo cuida. Y a Marcos. Pues lo cuidó a Karina. No lo dejó. Y eso la que andaba. La Karina. Y andaba atrás. Vámonos. 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 Me daba miedo. No porque. Que se fuera a meter a problemas. Pues porque. Que se lo fueran a mal matar todo. La verdad que sí. Porque andaba. Este. Todo tomado. Pues andaba. Andaba. Y. Póngale. Que una persona. Así tomado. No se puede defender. Pues. Como una persona. Que esté bueno. Pero mire. Yo le digo algo Karina. Yo. Yo hace que. Como. Si. Ya tiene. Como unos. Tres meses. Entonces. Yo tuve unos problemas. Con los patojos también. Pero ahí sí. Más que todo. Me tocó solito. A mí. Porque mi hermana. Ni las luces. Pero mira. Ahí sí los deja. Mira. Yo era solo. Contra una. Toda una manada. Me pasó. Las mismas de Marvin. Pero solo que Marvin. Tenía apoyo. Imagínese. Apoyo. Pero. O sea. Andaban detrás de él. Ustedes ahí. Pero no se metieron tampoco. Ajá. Pero. Como digo yo. Aquí alguien. Me va a querer meter. A problemas ajeno. Es cierto. Ajá. Bueno. Sin nada más que decir. Pues Karina. Siga barriendo. No le quito más su tiempo. Ya que. Para que vean. Les va a dar un taquito de ojo. No vayan a pensar que el carro es de Marvin. De Marvin. O de. Más dejan ese carro está ahí. Porque realmente. Para un parqueado sepa madre. Quien se verá. Bueno. Entonces. Sin nada más que decir. Se despide su segunda fuente confiable. Nos vemos. En el siguiente video.